... Seguimos con el fiscal Félix Crous en Notas Verdaderas y hablando de qué pasa con el Poder Judicial, por qué tantas resistencias a modificarse, a democratizarse. En su momento hubo una discusión sobre un paquete de leyes de democratización del Poder Judicial que fue muy resistido y prácticamente anulado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso el tema de la única que quedó en pie es el ingreso a la carrera judicial, pero tampoco la Corte lo instrumentó. Jamás. Jamás. Es decir que quedamos igual que antes. El Ministerio Público de la Defensa hace tiempo antes de las leyes que tiene un sistema de ingreso democrático, el Ministerio Público lo puso en funcionamiento, han ingresado ya centenares de agentes de este modo y además tenemos un sistema de promoción de ingresos de personas con discapacidad dentro del ingreso democrático en el cual le ofrecemos a los fiscales que tienen que ingresar a determinados cuadros en su plantilla que cumplan con el cupo que establece la ley de discapacidad que se cumple muy poco y se adecua a las condiciones de trabajo de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades de las personas que tienen capacidades diferentes que en realidad pueden perfectamente hacer ese trabajo en la mayoría de los casos, especialmente cuando se trata de discapacidades motrices o impedimentos que simplemente tienen que ver con sus posibilidades físicas. ¿Y esto para el ingreso a la carrera judicial no se modificó? ¿Cómo se ingresa hoy a la carrera judicial? Por amigos, claramente. Por amigos, parientes. Nepotismo, claro. Son todos parientes, es muy llamativo ver eso. Es fantástico porque antes esto era requerida, hay estudios académicos sobre este asunto. No es una particularidad de la Argentina tampoco. No, desde luego que no, pero bueno, en el Poder Judicial hay linajes enteros de apellidos, digamos, con varias generaciones en el Poder Judicial. Hoy por hoy la tecnología nos permite que en el mail oficial, digamos, tanto del Poder Judicial como nosotros en el Ministerio Público, uno pone un apellido en el buscador y inmediatamente aparece una sábana que nos permite trazar, digamos, la genealogía o mejor dicho, todo el sector de la familia. Inclusive sería muy interesante cruzarlo con cuántos quedaron afuera y cuántos están dentro. Sí, es triste pero es grave. Bueno, las Fuerzas Armadas también eran así en su momento. Sí, pero bueno, eso me decía si se quiere a un sistema aristocrático y no se ingresaba por meritocracia, digo, se podía hacer. Los ascensos eran todavía, había que someterse a una junta de calificaciones en determinado momento. Y para ser oficial superior se requiere, o mejor dicho, para ser oficial superior se requiere tener el acuerdo del Senado. O sea, había algunas condiciones, hay algunas condiciones en las Fuerzas Armadas que eran más democráticas que la de Poder Judicial. Ahora, vos integrás un colectivo que ha hecho mucho ruido que es Justicia Legítima, que parecería ser una redundancia, pero no lo es. Y puede parecer presuntuoso si uno cree que nosotros nos presentamos diciendo que somos eso. Y eso en realidad es la invitación a pensar que hay una justicia que no por autodenominarse tal, primero hacer una homonimia entre un valor y un dispositivo del Estado, una estrategia de marketing muy exitosa. Nosotros decimos que efectivamente una justicia solamente puede ser tal si en su acción se legitima. La legitimidad de origen es el ingreso bajo las formas previstas por la ley y por estas prácticas, no aseguran que nuestra tarea nos legitime frente a la sociedad. Ahora, este colectivo lo integran jueces, fiscales de distintos lugares del país. Y personas que no tengan esa vinculación. Nosotros somos un movimiento, digamos, con toda la heterogeneidad que un movimiento conlleva. Uno asocia al peronismo, al movimiento de ser riesgo. El movimiento Justicia Legítima y el partido Justicia Legítima sería la asociación civil, que es nuestra institucionalidad, sencillita, que solo exige para ingresar a ser afiliado a la asociación, con una cuota mucho más modesta que el de las otras gremiales judiciales, gremiales profesionales, quiero decir, tener 18 años y nada más, y pagar la cuota. Eso es todo. Ahora, lo que uno ve también es que desde la institucionalidad del Poder Judicial, puntualmente desde lo que es el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muchas veces se han publicado llamamientos, incluso a convocatorias públicas de la Asociación de Magistrados, pero de Justicia Legítima no se saca ni la existencia de esta asociación. En buena medida, Justicia Legítima existe como reacción colectiva, o mejor dicho, como síntesis de un malestar colectivo, frente a cierto sesgo que iba tomando la conducción del Poder Judicial, el Poder Judicial no puede ser conducido, no hay conducción del Poder Judicial, pero el máximo estamento del Poder Judicial, la Corte, a través de ese sitio, que debería ser un sitio de comunicación institucional, y se había transformado en un órgano de propaganda de las posiciones de la Asociación de Magistrados, que es una asociación tradicional que nuclea a los sectores muy conservadores y conservadores del Poder Judicial, hay dos listas, los muy conservadores y los conservadores, que directamente se habían transformado en un partido político de oposición, lisa y llanamente, y hacían una sinergia con los medios de comunicación a nivel tal que en el mailing de la asociación se difundían directamente los editoriales, digamos, furibundamente antiquirneristas del diario La Nación, como si fuera el house organ de los magistrados. Cosa que a los magistrados integrantes de esa asociación, en líneas generales, no los preocupó mucho, salvo un sector que se desafilió, se fue y que se vino en una buena medida, o sea, se acercó a otras personas que tenían iguales malestares, yo no estaba afiliado a la Asociación de Magistrados, nunca lo estuve, y las redes sociales creo que funcionaron como un vinculador mucho más dinámico que en otro tiempo, hubiera sido más complejo darle un cuerpo, una masa crítica y una unidad a esta cosa reactiva, que después fue cobrando sentido, un orden, una cierta agenda programática, una agenda de actividades, estamos todavía creo yo en estado de magma, estamos conformándonos. Ahora están en estado de magma, pero frente a una corte, para centralizarlo, donde tiene un funcionamiento más que irregular por ser benévolo. Nosotros estamos en estado de magma y la corte está como en magma del Vesubio, pero después de que se solidificó, claro, unos cuantos años después. Sí, la cortecita, no sabemos si de tres o de cuatro miembros, acaba de resolver, no resolver, de tener una audiencia previo a la resolución de un tema importantísimo, como es el reclamo de organizaciones, digamos que pretenden ser sindicatos de policía de esta provincia, de la provincia de Buenos Aires, un tema importantísimo en todo el mundo y en la Argentina en debate. Se hace una audiencia pública, que es una herramienta muy... Sí, muy valorable como instrumento. Muy valorada, muy valorable, que no lo inventó esta corte, pero que sí lo puso en práctica, esto hay que reconocerlo. Y Fait no estaba en esa corte. En ese plenario. En ese plenario, en esa audiencia que era pública, de modo que al momento en que resuelva, suponemos que verá el video, pero lo que es cierto es que no hizo preguntas, ni las envió. Yo digo, ahí hay claramente una renguera de una corte que tiene muy pocos miembros, que tiene 5 miembros cuando en la República Argentina no votaba el pueblo, cuando el voto no era obligatorio, y cuando los habitantes llegaban a un tercio, digamos los que son hoy, esa corte tenía 5 miembros. Pensemos en el nivel de litigiosidad y el nivel de intensidad de la vida cívica que podía tener en 1863 la República Argentina. Bueno, con suerte no estamos en guerra permanente en algún rato, por aquellos años. Hoy por hoy me parece que con la complejidad que tiene la vida social, la complejidad de los asuntos que vinculan las unidades políticas que deben coexistir en la Argentina, como son las provincias, con su diversidad, las relaciones regionales que tiene la Argentina que se inserta en distintos campos con los países vecinos, más con toda Sudamérica, más con el resto del mundo, con la aplicación de las normas y la interpretación de las normas que te unen en esas relaciones. En muchas de ellas, con un sentido estratégico muy importante para la República Argentina, todo eso no puede estar sometido a 5 sabios omnipotentes que no son ni sabios ni omnipotentes, son seres humanos más o menos versados en derecho y con alguna especialización en alguna rama del derecho. Y después una masa enorme de funcionarios que las deben asistir, pero no sustituirlos en las decisiones, y que tal como está la cosa, inexorablemente su influencia en la decisión de tal número y tal complejidad de temas los transforma en virtuales decisores por una delegación ilegal. Ese es el cuadro. Tenemos una corte escuálida y una corte con funciones distorsionadas. Esto es, y que además avala el accionar de un Poder Judicial desaforado. Ahora vos decís, bueno, una corte escuálida, pero es una corte que, digamos, con 5 miembros sería el cumplimiento de la ley vigente, porque se redujo en su momento de 9 a 5 a medida que se iban jubilando. Sí, era podar el tren fantasma de la corte menemista en su momento. Ahora, lo que ha habido también durante todo el año pasado, que esto uno se ha naturalizado, pero son esas cosas inconcebibles, es una oposición política que se negó a votar a cualquier candidato que supusiera que fuera enviado por el Ejecutivo para cubrir la vacante que quedaba a partir de la renuncia del doctor Zaffaroni, desde enero de este año. Vos como nexo entre el poder, si bien lo tuyo no es la corte, pero sí la relación con el poder legislativo desde este cuarto poder del Estado que es la Procuración, el poder de las fiscalías, digamos, ¿cómo ves esa dinámica en el Congreso? ¿Pensás que, bueno, ante el cambio de gobierno, porque lo absurdo de todo este acuerdo también es que aún un cambio de gobierno que supusiera una derrota del oficialismo, la mayoría en el Senado la sigue teniendo el oficialismo, a menos que las elecciones de octubre sean, no sé, absolutamente imprevisibles en lo que se ve hasta ahora. Y que los senadores sigan siendo kirchneristas. Claro. Es la otra alternativa. Es la otra alternativa, puede ser que los kirchneristas se den vueltas, decís vos, se transformen en opositores. No necesariamente, el giro tiene que ser de 180 grados, digamos, ¿no? Entre 0 y 180 el transportador marca que hay una gradación. Hay 180, hay 180, hay 180, hay 180 del transportador, sí. Ahora, ¿cómo ves esa posibilidad de estrabar esa situación? Porque primero hay que modificar la ley para modificar la cantidad de miembros de la Corte, es una alternativa, pero previamente tiene que haber un acuerdo para nombrar a quienes puedan ser los candidatos a ocupar esas vacantes. Bueno, esto exige la estatura política y la capacidad de negociación. Es así. A mí me apasiona la tarea que estoy haciendo ahora, que es intermitente, digo, porque tiene que ver con los ritmos que no le impone la Procuración, sino le impone el Congreso. Nosotros estamos trabajando, sí, iniciativas, y observando también el proyecto de ley, y preparando algunas cosas, pero, por suerte, me tocó comenzar con el debate en el Senado del Código, y luego la ley de implementación, y luego la ley de inteligencia, que también nos involucró fuertemente, porque además nos traspasó la dirección de asociaciones judiciales, y también tiene que ver con la investigación criminal en una de sus facetas. O sea, fue una época muy intensa, pero que nos puso a nosotros en un lugar de partícipes secundarios del proceso, si se quiere. A mí, lo que me parece es que el Congreso es un ámbito donde se produce negociación política, y donde hay una potencialidad de que la negociación política sea de alto nivel, no tengo duda, y que inclusive el tono y la intensidad del trabajo es muy distinto de lo que la gente cree, es mucho mejor de lo que la gente cree. Una cosa es la espectacularidad de la declaración pública, mediática, y otra. El Congreso se trabaja y se trabaja mucho, y además hay una relación entre los referentes más importantes y sus equipos, de más respeto, de más racionalidad, tuve oportunidad de conversarlo con algún colega tuyo hace tiempo en una nota de la gráfica, con racionalidad, con respeto, con cordialidad, en muchos mayores niveles que lo que la gente cree y lo que se reproduce luego en un set de televisión. La espectacularización de la política me parece que distorsionó eso. Ahora, claro, también hay que entender la política como un proceso en el cual se disputa poder. La mirada ingenua de cierta parte de la sociedad que cree que la política, digamos, y las instituciones de la política son una sociedad de fomento, una cooperativa, bueno, eso no entender de qué se trata esto, a veces el omitir, el retirar la colaboración, el no formular un aporte, es la forma de hacer política, y esto es legítimo. Ahora, en el caso del acuerdo para sostener la estructura institucional de un cuerpo, de un poder de Estado como es la Corte, esto requiere madurez de todos los actores, incluyendo también el Poder Ejecutivo. Digo, la cerrazón de la oposición de negarse a tratar cualquier candidato, sin duda es obstruccionista y es una forma, digamos, de no permitir que funcione el sistema político, que es el que abastece el sistema institucional. Ahora, también el Poder Ejecutivo, este o cualquiera, debe presentar, digamos, el terreno de la negociación con francas señales de que se va a negociar. Si no, no hay negociación posible. Bueno, vamos a hablar de otro ámbito en el cual también te dedicas y dedicas mucho tiempo, que es tu actividad en distintos programas de radio, además de las entrevistas televisivas. Seguimos en el próximo bloque con el doctor Félix Krauss, fiscal de la Procuración General de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!